Bueno, obviamente esta pregunta que hay de cajón es especial supongo para ti volver, además después de que hace nada, cuatro días, tuviste ahí un homenaje en el Sánchez Pijuán. No sé si has visualizado ese retorno ahora como jugador visitante. Pues sí, la verdad que es un día especial para mí. Está claro, como bien dices, hace cuatro días he estado de nuevo allí, me han hecho unos homenajes, mi casa. La verdad que va a ser una noche especial. Pero bueno, una vez que empiece el partido yo creo que ya ahí no hay amigos, no hay equipo, no hay nada. Defiendo los colores del español y voy a intentar ganar, por supuesto que sí. En cuanto a cómo acabáis la pretemporada, que en cuanto a resultados ha sido un balance, se puede decir, que inmaculado. El otro día, por ejemplo, Baptistao decía que no esperaba haber empezado tan bien. En tu caso particular también, ¿te has visto igual o por encima de tus expectativas para acabar esta pretemporada con la Liga? Pues me veo bien, me veo con la expectativa que quería, con la ilusión que traía y yo creo que eso es lo más importante. Es verdad que la pretemporada ha ido bastante bien en el nivel que queríamos. Pero bueno, ahora el sábado empieza lo bueno, empieza lo bonito y ahí es cuando tenemos que empezar a ganar. Hola José, buenos días. Ayer el Sevilla tuvo otro maratón después de Supercopa de Europa y estos dos de Supercopa de España. ¿Eso os da ventaja en el sentido de que llegáis más frescos? Pues si podéis, de hecho, cosechar la primera victoria en un campo siempre difícil. Bueno, pero Sevilla reconoce que tiene muchos jugadores, una plantilla amplia. Seguro que el partido de ayer al partido del sábado va a hacer muchísimos cambios. Así que tampoco vamos a tener mucha ventaja. Pero como bien dices, es un campo difícil para ganar, un rival duro. Pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, hemos visto ya cosas de Sevilla, vemos cómo juega. Y bueno, esperemos que el sábado pasen cosas buenas para el español, por supuesto. La última por mi parte. En este español, Kike le da bastante importancia a las bandas y tú por el perfil que tienes, jugador de banda, que le gusta tener el balón, ¿te sientes cómodo, te sientes importante en este equipo? Bueno, te voy a sentir lo importante de todo. Yo creo que lo más importante de todo es ser un equipo. Lo que pasa es que hay jugadores con más talento, menos talento, jugadores que quieren el balón, otros que no, menos. Pero yo creo que lo más importante es ser un equipo y sentirse cómodo todo el mundo en el campo. Creo que sois siete incorporaciones y habéis hecho una pretemporada, como comentaba el compañero, impecable, ¿no? Rubricada con ese partido ante la Juventus, con seis partidos sin conocer la derrota. A vosotros en el vestuario os llega esto del español de la ilusión y cómo lo manejáis, ¿no? El hecho de que se hayan creado tantas expectativas alrededor de esta temporada. Pues la expectativa está claro que la crean los jugadores, la crea el equipo. Pero tampoco hay que, no tengo que volver loco, sinceramente. Sabemos nuestros objetivos, sabemos nuestras virtudes. Así que tampoco hay que volverse loco en la primera ni creer que vamos a ganar la liga, está claro. Así que hay que ir partido a partido y ya veremos lo que irá pasando desde aquí a final de temporada.